No, yo venía de ahí cercado y los chamaquitos ahí me pararon con 38, me quitaron las carteras y no me quitan el motor porque yo fui un marroquillo y les tiré la cartera antes que me quitaran todo. ¿Y eso fue cuando? Eso fue ayer, como a las 12 y media, la tarde. ¿Como a las 12 y media de la tarde? No, yo venía de ahí cercado. Ahí, ahí, ahí. ¿Y qué llamaba tu lazo a las autoridades? No, a las autoridades que te saben, que andan atracando y andan haciendo de todo, te saben. Y dígame usted, cualquier vida que se pierda el ser humano, pues yo no soy hábil, les tiro la cartera, me quitan el motor y de todo, yo venía de trabajar. ¿Y cómo te llegaron? Con un 38, son dos muchachitos chiquitos ellos. Yo venía de camino a Inseicado. ¿De camino a Inseicado? Sí, me quitan 6 mil pesos que yo tenía, lo único que yo no podía ganar. ¿6 mil pesos? Ahí, ahí, ahí. ¿No llegaste a reconocer a ninguno? No, yo andaba en Capuchado y en un CG 200 andaba. ¿Qué más de usted tenía en la cartera? No, yo tenía los documentos, el motor, los 6 mil pesos. Y la licencia de mi hija me había pedido y yo la repite, porque solamente eso. ¿Tu nombre es? Leo y Rafael Figueroa. ¿Dónde fue que yo te desentaba? En Inseicado. Yo ayer vine y puse la denuncia.